Hola amigos, ¿cómo están? Este es un Xiaomi 9A y este es el método FRP, quitar cuenta Google más fácil, amigos. Entonces, si tienes este u otro teléfono Xiaomi, puede ser cualquier modelo como Redmi 9A, Redmi 10A, Redmi 9C, cualquiera, amigos. Aquí está el candadito de que tenemos una cuenta Google activa. Vamos a comenzar el proceso, amigos. Entonces, vamos a omitir este paso, vamos a llegar aquí a la parte del Wi-Fi. Omitimos, omitimos esta parte, vamos a ir en los pasos siguientes. Vamos a continuar. Y en esta parte dice establecer contraseña, vamos a establecer una contraseña. En mi caso, vamos a poner un patrón. Tú puedes poner cualquier cosa, amigos. Vamos a comenzar ya a quitar esta cuenta Google, que es súper fácil. Vamos a colocar cualquier patrón o cualquier contraseña. Vamos a colocar, yo voy a colocar esta. Listo, amigos, ya coloqué este patrón. Vamos entonces hacia adelante. Vamos a ir a estas configuraciones iniciales y configuración completada. Pero vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Que me arroja. Si esto ya está listo y nada, me dice que no accedí. Entonces, vamos a tocar aquí en configurar de nuevo y se me regresa al principio, amigos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a saltar todas estas configuraciones iniciales. Vamos a saltar todo esto. Vamos a llegar aquí a la parte del Wi-Fi, amigos. Saltamos esto. Vamos a saltar esto. Y aquí está el Wi-Fi. Hay que tener internet. En esta parte vamos a conectarnos a una red Wi-Fi. Ya lo tengo conectado. Vamos en siguiente. Vamos a ir hacia adelante. Aquí dice buscando actualizaciones. Aquí va a demorar un ratito. No copiar. Listo. Vamos a esperar que esto analice todo comprobando información. Y aquí me pide un patrón, amigos. Y ya sabes cuál colocar el que acabamos de colocar anteriormente. Esto es una falla que tiene el Xiaomi en tu seguridad. Y lo hacemos. Y amigos, no me va a pedir más cuenta Google. Y vamos a omitir. Y listo, amigos. Esto es pan comido porque esto ya está listo. La misión se cumplió, amigos. Si se te olvidó tu clave, contraseña o cuenta, acabas de recuperar tu teléfono. Ya que saltamos todo esto. Y ya vamos en pocos minutos a la interfaz. Bueno, amigos. Aquí se fue la luz. Se fue la luz. Tuve que continuar sin luz. Pero lo importante es mostrarte que esto funciona. Que esto es real. Entonces, mira. Aquí ya acabo de recuperar mi teléfono. Entonces, solamente te pido que te suscribas. Y que estés pendiente a todos los videos. Hablamos. Chau, chau.